Más información www.más.org Buenos días amigos de Periódico Central y de Página Negra Nos encontramos en la colonia El Cristo Sobre la calle 36 Norte A la altura de la calle General Miguel Negrete Donde minutos después de las 7 de la mañana de este sábado Vecinos reportaron la presencia de un hombre inconsciente Esto sobre la banqueta afuera de un bar Al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y también paramédicos de protección civil del municipio Fueron estos quienes realizaron la valoración de signos vitales de este hombre Y confirmaron que ya no contaba con signos vitales De acuerdo con los primeros reportes El cuerpo presentaba manchas de sangre a la altura de la nariz Se desconoce si por una caída, si la persona sufrió alguna Tuvo una broncoaspiración No se ha precisado todavía Únicamente se le apreciaban estas manchas Se indicó que no presentaba por lo menos a simple vista Signos de violencia Y en estos momentos elementos de la policía municipal Tienen a resguardo el lugar El cuerpo ha sido cubierto con una manta blanca Y se espera el arribo de personal De la Fiscalía General del Estado Para comenzar con las investigaciones correspondientes Por este hallazgo Los datos iniciales refieren que se trataría de un hombre En situación de calle Que aparentemente falleció por causas naturales Sin embargo será la necropsia correspondiente La que pueda establecer la causa del fallecimiento También se busca obtener mayor información sobre este varón No se han dado a conocer las características de vestimenta O media afiliación de esta persona Y debido a este hallazgo se encuentra cerrada La circulación sobre la calle 36 Norte Repetimos esto a la altura de la calle General Miguel Negrete En la colonia El Cristo del municipio de Puebla En el lugar se encuentran elementos de la policía municipal Resguardando el sitio Y en espera del personal de la Fiscalía General del Estado Para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes Por la presencia de este cuerpo Que fue localizado la mañana de este sábado Se presume que la muerte habría ocurrido Durante la madrugada de este mismo día Y reiteramos de acuerdo con los reportes iniciales El cuerpo no presenta signos de violencia Será la necropsia respectiva La que pueda establecer la causa del fallecimiento de este hombre Del que se espera se puedan tener mayores datos En los próximos minutos El cuerpo fue localizado afuera En la entrada de un bar El bar denominado El Paraíso de Adán Es donde se encuentra Donde fue localizado este cuerpo Por vecinos que caminaban por esta zona Y dieron aviso A las corporaciones de emergencia Para médicos de protección civil Confirmaron el fallecimiento Y por ello el lugar está resguardado Por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Es la información que hay hasta el momento Sobre este deceso Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión Para mayor información de este O de otros temas Los invito a consultar Periódico Central Y Página Negra Nos mantenemos al pendiente Y muy buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video